¡Suscríbete al canal! Pero bueno, la gente se está acercando Pero ya imposiblemente se puede accesar Así que, pues bueno amigos Así que, no se olviden suscribirse Soy su amigo El Gabo Ando ¿Cómo están amigos y amigos? Quiero decirles que nos vemos este próximo Viernes 5 de noviembre En el Palenque de la Feria de Metepec En el Palenque de la Feria de Metepec Este próximo viernes 5 de noviembre Pero no se lo vayan a perder Tu amigo Pancho Barraza Y todo su chon Santa María Viernes 5 de noviembre Palenque de Metepec Ahí nos vemos, no se lo pierdan Adiós Hola que tal, somos sus amigos En La Adictiva Con tus amigos de Metepec Estado de México Queremos decirles que ya este próximo 5 de noviembre Estaremos con ustedes Ahí en la Feria de Metepec No te lo puedes perder Lo más reciente que se llama Ya solo el pie es La Adictiva Pues por aquí es donde salió La Adictiva Porque pues ahí al fondo Vemos que es Lo del Teatro del Pueblo Y pues por aquí es donde salió La Adictiva Pues bueno amigos Ya nos encontramos en lo que es Una parte de lo que es La taquilla en este recinto ferial Y pues bueno Vamos a ver Que es lo que va a pasar Con los que compraron sus boletos Con los que ya se habían anticipado Con los que ya habían hecho Ahora si que Su gasto Pues bueno Vemos que hay anuncios Vamos a verlos Y pues Para que ustedes observen Que es lo que va a suceder Y pues bueno Aquí vemos Que dice que los reembolsos Serán De El lunes 15 de noviembre De 2021 Los que hayan comparado en línea Se les hará su reembolso Y Cambios de Moteles Se reembolsa En taquillas De la Feria De lunes a viernes De 11 a 3 pm Pues bueno amigos Ya vieron Ya Como les había dicho Pues bueno Este es el reembolso Para los que ya habían comprado Sus boletos Y pues Para que Pues estén ahí atentos Y pues desde este otro lado Como ya les había informado En otro video anterior Ustedes lo pueden checar aquí En el canal Pues este es el informe Que realmente Nuestro amigo Pancho Barraza Había hecho Había hecho a raíz de Esas Narcomantas Donde decían que no se presentaran Los artistas Y pues bueno Así es Donde aquí en las taquillas Estuvio Publicando El por qué Y qué es lo que Pasaba Para Que ya no se Presentaran los artistas O el por qué Que ya muchos ciudadanos Metepequenses O de los municipios Aledaños Pues habían enterado No Pues qué tristeza Pues bueno Como les digo El 99.999% De la sociedad Es honrada Es trabajadora Y pues aquí México México chingón Y yo creo que Vamos a salir adelante Pues bueno También recuerden Cuidarse Tomar sus medidas sanitarias Y Pues aunque estemos En semáforo verde Recuerden que ya Se viene la cuarta ola Cuídense mucho Ahorita si se oye ruido Es porque Están entrando los camiones Ahí pueden ver Ya están entrando Para pues obviamente Sacar lo que son los juegos Sacar los comercios Quienes tienen Habían hecho Pues que iban saliendo De esta pandemia También gastos Que para Algún este Ingreso Pues lamentablemente También les cortaron Las alas Qué triste No A lo mejor Uno sí tienen Otros no Afortunados Los que honradamente Se ganan El sustento Desafortunadamente Malo Para los que Lo obtienen De una manera Ilegal Pero pues bueno No nos queda más que Seguir adelante No rendirnos Salir Juntos Organizarnos Y pues echarle Para adelante Mi México Lindo y querido Y pues Bueno amigos Hasta aquí les dejo Lo que es este espacio Que ya Fue Clausurado Cerrado O bueno No clausurado Sino cerrado Ya porque Ustedes ya conocen Mucho los motivos Ya sería Abundar mucho En el tema Pero ustedes Ya conocen El por qué Se cerró El recinto Ferial Pues bueno Así que pues ahora Disfruten De la musiquita En casa De una cerveza Una chelita Y pues No se olviden Suscribirse Dejar su comentario Darle like Y pues Soy su amigo El Gabo Ando Pues bueno amigos Nos encontramos aquí En lo que es El recinto ferial Como ustedes pueden observar Pues ya la sociedad Los comerciantes Ya están retirando Poco a poco Sus puestos Lamentablemente pues Creo que ganó La delincuencia En esta ocasión El que la sociedad No disfrutara De este recinto ferial Y pues Lamentablemente No Pues ojalá Y las autoridades Hagan algo Realmente para que Pues en la próxima Feria Pues no No vuelva a suceder Esto Pues a lo mejor No atentaron Contra la sociedad Pero si Contra Los que son Los empresarios Del recinto ferial Y pues bueno Así que Pues esto es Parte de lo que Ya vemos Que ya está Cerrado Clausurado Y pues Vemos como todavía Hay familias Que quieren O que no saben Que está Ya cerrada La feria Y pues Lamentablemente Así es Ya Ya está Bloqueada Ya está cerrada Con 100 candados Y ya nada más Están en los comerciantes Pero Pues Lamentable Lamentable La noticia De que esta feria Lo que es El recinto ferial De Metepec Pues ya se cerró Que por una parte Pues estamos Si en semáforo verde Pero pues también Ya estaba acudiendo Mucha gente Con Pues si con las medidas sanitarias Pero ya también Algunos entraban Y ya adentro Se quitaban el cubrebocas Les valía O ya Se echaban su chela O algo así Y ya no era lo mismo Y pues bueno Lamentablemente Así Así está Ya Lo que es El recinto ferial Ya cerrando Y los comerciantes Sacando sus cosas Que tristeza Yo como siempre he dicho El 99.9% De la gente 999 Es honesta Y honrada Lamentablemente El 1% Pues se dedica A otras cosas Ojalá Y pues realmente Recapaciten Realmente Pues México es chingón México es trabajador Metepec También es su sociedad Yo creo que en conjunto Se saben cuidar Y si se organizan Sabrán cuidarse Entre ciudadanos Amigos y amigas Y pues bueno Esto es lo que es El recinto Ferial De lo que quedó Ahora En Metepec Bueno amigos Pues ya estamos aquí De vuelta Y pues bueno Podemos observar Aquí es Por donde Este Bueno Nos encontramos ahí Con nuestro amigo Y pues Al parecer Ya están desmantelando Todo Ya están Quitando Lo que era El teatro del pueblo Que vemos ahí Al fondo Y pues Ahí es donde se presentó La famosa banda La Adictiva Y pues De este lado Esto que también Era el recinto Ferial Y pues Partes también Que eran de antro Para echar chela O algo así Y pues de este lado Nos encontramos Pues ya Prácticamente Cerrado Cerrado Todo Así que Pues bueno amigos Si les gustó Este video Denle like Y pues Ahor se ve un poquito Borroso Pero es por la puesta Del sol Pero Pues bueno La información Ya la tienen Prácticamente Ya se cerró Lo que es La feria Del recinto Ferial Válgase la redundancia Aquí en la feria De Metepec Y pues Ya Ya están Saliendo Sacando todo Y pues Lamentablemente Se da por terminada Así que Pues bueno Ahí pueden observar Ustedes Ahí nos están Saludando Ahí mandamos El saludito Para todos los amigos Que están adentro Y pues Triste Triste Porque pues Algunos comerciantes Ya Este Pues como les decía Habían Hecho un gasto Para obtener un ingreso A raíz de esta pandemia Que se había O que está suscitando Mejor De hecho Y pues Así Están las cosas Salud amigos No se olviden suscribirse Darle like Soy su amigo El Gabo Ando No les digo adiós Sin hasta el próximo video Hasta la próxima Chau Chau